¡Clima! 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 ¡Cadereita la máxima se va a los 28! En Nuevo Laredo la máxima se va a los 36, para Monterrey la máxima será de 29 y en Linares las temperaturas estarán oscilando entre los 17 a 26 grados. Toda la zona occidente de la República está siendo afectada por lluvias. Tepic y Puerto Vallarta máximas entre los 29 a 33 grados. Para Manzanillo y Colima las temperaturas máximas estarán oscilando entre los 31 a 32 grados centígrados. En la zona centro Bajío, León e Irapuato máxima de 26. Para Guanajuato la máxima se va a los 27, de Quisquiapan y Querétaro la temperatura máxima será de 26 grados centígrados. Vamos ahora en el centro Bajío, Pachuca se va a los 21, con una mínima de 11. En la Ciudad de México nos espera una temperatura templada que estará alcanzando a los 24 grados centígrados, con la probabilidad de lluvias para Puebla también la temperatura máxima será de 23. En Tehuacán la mínima será de 13. Para Valle de Bravo la máxima se va a los 26, Toluca amanece a 11 grados y también hay la probabilidad de tormentas eléctricas. Tuxpan se va a los 29, para Jalapa la mínima será de 16. En Coatzacoalcos la temperatura máxima alcanza a los 33 grados centígrados. Para Villahermosa la máxima se va a los 34 y en Lázaro Cárdenas la temperatura mínima será de 23 grados centígrados. Tucle Gutiérrez a los 32, Comitán y Tapachula con algunas lluvias. Estasco se va a los 26, Siguatanejo entre los 34 y 33 grados para Acapulco. Mérida 36 grados, Campecheco 35, tiempo seco, así que por favor aprovechalo en Cancún donde la temperatura máxima será de 32 grados centígrados. Bueno pues aquí en TVC Televisión Contigo.